Oye, Julio Vázquez y todos los bastes Ay, me abanico Todos los familiares Repito Mi compadre José Vives Juan Pablo Díaz Granado Quique Arón Y mi comadre Sandra Ya, ya Ese muchacho que yo quiero tanto Ese que yo reengaño cada rato Me hizo acordar ayer Que así era yo también cuando muchacho Que solo me aquietaban dos pecazos Del viejo Rafael Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Y se parece tanto a papá Hombre del alma buena Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Se ponía triste al verme llorar Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba Que porque el diablo me maltrataba Que dejara al muchacho tranquilo Y hoy verá pensando en mi hijo Todavía las costumbres aquellas Hoy veo en rapa el santo mío Todavía las costumbres aquellas El primer día que el pueblo me mandaron Porque era día de fiesta Recuerdo que iba tan entusiasmado Porque desde que me habían bautizado No llegaba a la iglesia Y el 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta De la Virgen del Carmen Ese fue el día que le escucha el Padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Para ir en la noche a ver una fiesta Y me tocó quedarme en la puerta No tenía plata para pagarles Por eso es que la vida es un baile Que con el tiempo damos la vuelta Pero el tiempo acaba en la fiesta Y me voy solito para el baile Y me voy solito para el valle Yo aprendí a trabajar desde pelado Yo aprendí a trabajar desde pelado Por eso es que yo estoy acostumbrado Siempre a cargar con plata Y con toda esa plata que he ganado Cuantos problemas no he solucionado Pero nunca me alcanza Para pagarle al viejo la crianza Que me dio con esmero Para pagarle al viejo la crianza Para pagarle al viejo la crianza Que me dio con esmero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Porque en la vida hay cosas del alma Que valen mucho más que el dinero Por eso Rafael Santo yo quiero Dejarte dicho en esta canción Que si te inspira a ser zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor Si es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Por eso Rafael Santo yo quiero Dejarte dicho en esta canción Que si te inspira a ser zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor Si es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Ay que el ejemplo mío es mi viejo Y el ejemplo tuyo yo soy Adiós 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 Oye Julio Vázquez Adiós